Sí, llevará a las salas de cine de toda España la historia de cinco parejas aragonesas que se someten a terapia para mejorar su relación. En las escenas reconocerán lugares tan emblemáticos como la Plaza del Pilar, el Puente de Piedra o la Calle Alfonso. Y en el reparto, rostros conocidos como el de Rosalén o Marwan, que se encargarán de hilar cada una de esas historias. Un docudrama basado en el amor de nuestros días que intenta dar respuesta a los problemas más habituales de cualquier relación. Compleja cuestión la que quieren despejar Marwan y Rosalén, cantautores que tantas veces han escrito al amor. Esa experiencia en cuestiones del corazón les convierte ahora en los idóneos conductores del relato en terapia de parejas. Lo último de Gaith Kaurresti. Esa pregunta que desde adolescentes nos hacemos, buscamos respuestas en las canciones, en la poesía, y ahora mismo tenemos respuestas desde las canciones y la poesía, pero también desde la psicología y desde la ciencia. No me chilles que no te chillo, no me chilles que no te chillo, ¡pum! Es una de las cinco parejas aragonesas reales que reciben terapia durante seis meses siguiendo una investigación que concluye que cuidar el amor mejora la salud mental. Por eso hablar lo soluciona todo. Porque todos tenemos nuestro orgullo, nuestro ego y nuestras cosas y pensamos que sabemos muchas cosas sobre el amor, pero lo cierto es que ante el amor somos niños con una espada de juguete y a veces se nos lleva por delante. La percepción que yo tengo es que yo le importo un rábano. Vamos a decir que tiene su parte de brazo. Prometen a los espectadores que se van a identificar con estas parejas que se enfrentan a sus problemas de comunicación y apego, situaciones muy comunes que en muchas ocasiones no sabemos gestionar. Muy presente el lenguaje no verbal que hay en el documental y los silencios porque, claro, va a remover y seguro que cada uno se mirará adentro pues que tiene que preguntarse para seguir creciendo. El documental se estrena en las salas de cine el próximo 14 de febrero.